Hola amigos que tal sean todos bienvenidos a un vídeo más de relojes de antaño y bien tenía pendiente un vídeo sobre lo que son los gustos culposos y tuvo a bien una querida amiga hacerme una observación yo había comentado que un gusto culposo era aquello o en este caso en esta afición aquellos relojes de los cuales nos arrepentimos después de haberlos adquirido decía yo por un arrebato por una sensación una calentura del momento de haber comprado un reloj y darnos un gusto pero que posteriormente con su uso cotidiano no nos redituaba un placer al igual que relojes que si siempre han sido este muy muy del gusto de todos quienes ya tenemos ciertamente un estilo definido y bien ella me dijo me corrigió me comentó que ciertamente pues no podemos definir eso como un gusto culposo sino que los gustos culposos son aquellos que a pesar de sentir como su palabra lo dice cierta cierta culpa o sentir cierto agobio por ejercerlo ante los demás pues de todas maneras nos proporciona un gusto personal y bien pues para eso me había yo armado de estos relojitos pero creo que no entran en cuestión porque quiero presentarles este reloj un guanquín chino que yo adquirí porque pues quería tener la sensación en la muñeca en su momento de lo que era algo parecido a un longines el longines de la colección master collection el moon phase el fase lunar perdón el moon phase este moon phase porque pues porque realmente vemos que aquí guanquín hace uso de todos los elementos que nos otorga longines entonces yo al adquirir este reloj pues si lo compré con cierta ilusión pero pues al momento de al tiempo de usarlo realmente no me proporcionó la satisfacción que yo quería pero no lo uso con gusto y precisamente por eso no es un gusto culposo este está o estará en un apartado junto a este otro próximamente un guanquín de la misma marca en este caso un guanquín que hace referencia o que de plano es un plagio de imagen al menos de lo que es el modelo lambda de la marca ojalá mis amigos chinotubers cuando hagan un video de todos esos plagios que se avientan o todos esos homenajes como hoy en día hoy en día nombran pues aparte de promocionar el reloj que promocionan mencionaran también realmente a qué reloj homenajean porque rara vez rara vez salvo que sea algún rolex rara vez dicen ellos a qué reloj están plagiando o a qué reloj están emulando en este caso guanquín se fusila o plagia el diseño de un modelo de longines de la master collection y en este caso la misma compañía guanquín también china se plagia un diseño ya muy conocido por la marca nomos lashute tenemos este otro que también ya había presentado un sinobi chino también pues qué curioso que la gran mayoría son chinos pero bueno un sinobi de cuarzo que también es un plagio un plagio en toda la regla de la especie de las especificaciones que muestra en en la esfera de un modelo muy famoso que se llama jungans el modelo específicamente la marca es jungans y el modelo es max bill el diseño de este modelo con cronógrafo se llama chronoscope aquí está y cuando ustedes vean un reloj así con mis amigos chinotubers recuerden que el diseño original se llama chronoscope max bill y pertenece a o fue registrado por la marca jungans a pesar de que hay muchas marcas que se fusilan los diseños pues no es lo mismo haré un vídeo hablando de estos y otros plagios más que realmente en su momento pues yo los adquirí pero que no de hecho ni uso por lo mismo de que no me dan la satisfacción de tener un reloj con que aporte algo a la relojería bueno estos los hacemos a un lado y otro reloj que yo pensé era también un gusto culposo era este Invicta ese si es propiamente un gusto culposo porque si me gusta utilizarlo aunque no es del todo placentero sabiendo que es prácticamente un plagio de Rolex del submariner de Rolex aquí está mire nada más un reloj que a pesar de tener muy buena calidad y que yo tenía muy satanizada la marca y la Invicta moderna por base a varias cuestiones que ya ya hablaré cuando abarque o haga el vídeo de la marca específica de Invicta a pesar de que nos otorga una excelente calidad este reloj en la construcción y en todas sus características en cuanto a materiales también y precisión gracias al mecanismo de Seiko que utiliza pues aún así no deja de ser un plagio de imagen entonces pues a mí realmente no me gusta mucho pero eso sí ya cambié mi percepción de Invicta yo la odiaba esta Invicta moderna realmente lo reconozco lo debo de aceptar siempre lo he dicho de hecho pero a raíz de todos los plagios que se ven hoy en día en YouTube en tantos canales pues realmente ya tengo a bien reconocer que por lo menos Invicta nos otorgaba un gran reloj de muy buenas características a precios sumamente competitivos mucho mejores en muchas ocasiones por características materiales y prestaciones técnicas de lo que nos otorgan muchas muchas marcas actuales de relojes chinos que también plagian descaradamente bueno en su caso haré un video directo de Invicta y a ver para entender un poquito más desde mi percepción lo que es un gusto culposo les muestro esto miren nada más de la colección de la discoteca de la gente joven este de la época de los acetatos tengo este disco ay no puedo alejar más la lente bueno mejor alejo la cámara tengo este disco LP de un grupo que es un gusto culposo Kiss un disco LP ya los muchachos los jóvenes de ahora pues no saben lo que es un disco LP un long play un disco producido era en lo que nos entreteníamos en la niñez los niños de los setentas producido en 1973 insisto un acetato que conseguí yo en 1986 pero el disco en si se produjo en 1975 cuando antes todo era en acetatos y cartuchos bueno no casetes propiamente los casetes de cinta aquí tenemos este disco Kiss es para mi un gusto culposo un grupo que me he dado el gusto de querer desde niño y pues la verdad si me da pena porque realmente Kiss no aportó nada en el escena musical o en la historia musical propiamente pero si dio inicio a lo que es el gran merchandising merchandising que hay hoy en día de tantos productos y que ha permitido a tantos músicos pues este hacerse millonarios y eso son estas personas realmente la única persona de Kiss que para mi gusto aportó musicalmente y era capacitado técnicamente era este individuo Ace Frehley actualmente pues ya también ya fuera del grupo y fundó su propio su propio grupo musical tenemos aquí podemos ver este disco es de 1979 y yo lo compré en 1983 cuando disfrutábamos con la música en los tocadiscos bueno ya les comento este es para mi un gusto culposo un disco producido bueno fabricado por la empresa Casa Blanca un gusto culposo de 1984 que ya está próximo a cumplir 40 años otro gusto culposo y con esto me despido del tema de cuanto a gustos culposo son estas estampitas de Kiss miren los muchachos de ahora los jovencitos de ahora en lo que nos entreteníamos los chamacos de los 70s estampas que comprábamos envueltas en empaques de goma de mascar y los cuales contenían si no mal recuerdo tres estampas de estas con pues datos curiosos de los integrantes del grupo Paul Stanley James Simmons Peter Criss el baterista original y Ace Frehley también el requintista o primera guitarra líder original aquí lo podemos ver y estas estampitas pues las comprábamos para más que para masticar los chicles para mascarlos para tener nuestra colección de imágenes del grupo que era la sensación en ese tiempo muy satanizado hoy en día es un juego de niños pero bueno este tipo de colecciones son parte de lo que de lo que atesoro desde chamaco y pues quería mostrarlos a ustedes porque este es un gusto culposo mi gusto culposo pues si musicalmente uno de varios es Kiss afortunadamente pues bueno este tengo otros gustos también y eso si en cuanto a relojería quiero mostrarles este ahora si entrando en materia un reloj Buloba este es un gusto culposo ¿por qué digo yo que es un gusto culposo? porque es un reloj que en su momento yo tenía un Buloba Marine Master que tenía el calendario bueno el día de la semana al 12 y calendario al 3 este empezó a tener algunas fallitas que no por desidia no lo llevé realmente a que lo corrigieran y un conocido que tenía este reloj me propuso un cambio directo a la par como decimos un cambio él me daba este Buloba un Buloba Millenial Millenia perdón aquí está aquí lo podemos ver Millenia a 100 metros comprobados de profundidad de momento me aloque y si porque pues porque vi que este reloj posee cuatro usos horarios este reloj es un reloj este Buloba de cuarzo insisto con cuatro usos horarios el local que es propiamente estas manecillas de aquí y este tres subesferas una para cada para cada uso horario o cada región esto es bien curioso nada más este lo tuve yo pues por curiosidad de de saber bueno que ahora es en cierto país o en cierta localidad donde yo tuviera algún conocido o familiar por ejemplo no pues mi hermano el mayor que vive en Alemania y decía yo pues bueno que horas son por allá o que horas en Nueva York donde tenía yo familiares en varias ciudades de Estados Unidos para cambiar el el la manecilla horaria en la subesfera en una tenemos un pulsador a los costados uno para cada subesfera con este de aquí abajo podemos ver que presionando podios modificó modificándose el pulsador a los costados uno para cada unahow en la ubicación entre los costados uno para cadaえば uno para cada uno para cada uno para cada uno consoles Heroes modificó igual la hora hay el pulsador de las 12 vamos a dejarlo ahí al 12 y por último la que está en el 10 es para modificar la hora en el en la subesfera que está colocada entre 9 y 10 la hora local con posición con corona en dos posiciones la primera es para el calendario que está en este en esta aguja es un calendario retrogrado todo el reloj ya se llama retrogrado que es aquello que cuando llega al final de su conteo vuelve nuevamente al inicio dando un salto regresando por eso la palabrita de retrogrado y eso fue lo que me terminó de convencer de hacer el cambio por este reloj un reloj todo en acero vamos a ver cómo cambia la aguja de calendario con números que actualmente ya no veo si no es con lentes ahí está y abren cual número 1 que es el día de la semana y así nos vamos este poniendo a fecha cada que lo requiera el reloj si se ha colocado la corona en segunda posición muevo la manecilla del horario local y en consecuencia también los horarios auxiliares o los horarios este secundarios también se mueven como pueden observar la minutera siempre se va a quedar en la misma posición la que podemos modificar en cada una es la de la horaria bueno un reloj buloba milenia con buen buen este buena cantidad de pasta luminosa en los en los índices aplicados y miren nada más aquí están todas las indicaciones insisto calendario de manera de aguja retrograda el cuerpo todo en acero brazalete y caja en acero y este podemos ver aquí en la tapa la marca buloba y tenemos aquí una una cifra una letra y una cifra a 3 esto quiere decir el nuevo el nuevo conteo de buloba para el nuevo milenio para los años 2000 la letra nos quiere decir que es de la primera década del siglo 21 esto quiere decir que este reloj es del 2003 está construido en acero inoxidable la caja y que es resistente al agua aquí nos indica que resistente al agua a 100 metros este reloj tiene una máquina vamos a voy a abrirlo fuera de pantalla ya saben que aquí si procuramos procuro abrir los relojes para que los apreciamos en su totalidad es de rosca voy a ponerlo a la medida y ya está aflojada la tapa desenroscamos y tenemos aquí una bata de nylon y tenemos aquí el mecanismo el mecanismo hoy no me va a ayudar la luz porque estoy cambiando de lamparitas no me gustan voy a regresar al anterior pero bueno a ver si podemos aquí si más o menos se percibe ahí está tiene un mecanismo millota este mecanismo es este obviamente de citizen recordemos que no recuerdo el año pero que bueno buloba pasó a ser propiedad de citizen y pues es una de las de las marcas o de las líneas bueno de las marcas mejor dicho de city de citizen del grupo citizen actualmente lo voy a cerrar fuera de pantalla y decía yo lo tengo al revés ya lo cerré decía yo este es un gusto culposo porque porque pues me gusta utilizarlo aunque no va con mi estilo realmente de gustos en relojería es un reloj grande creo yo para mi muñeca de 41 milímetros de diámetro con un grosor de 13 milímetros un largo total o lock to lock eso sí muy difícil no se puede no se puede usar si no es con su brazalete original definitivamente de 41.3 milímetros voy a colocarlo en muñeca y bueno les digo que es un gusto culposo porque si me gusta utilizarlo aunque no va con el estilo que yo manejo normalmente miren les muestro esta preciosidad de omega este apenas lo compré hace la quincena me parece hace como 10 días este omega es un omega estos sí son de mi estilo propiamente un omega vintage me parece que es del año de 1966 por lo que pude recabar de datos esta es la gotita vintage en el en la cápsula en omega un omega automático miren nada más eso sí muy delgado sumamente delgado en su momento lo voy a mostrar yo para ahora no voy a detenerme tanto en él pero miren nada más es un omega insisto automático bueno si lo voy a abrir para que no se piense que ando de tablador nada más y mostrar pero eso sí un omega de 9.1 milímetros de espesor automático de 9 milímetros es eso posible vamos a ver que sí porque pues porque tiene el mecanismo omega 711 aquí lo podemos ver miren nada más que preciosidad de mecanismo que por lo poquito que busqué de información o que encontré de información cuando recién lo compré aquí es el calibre 711 es el calibre más delgado que ha construido que ha elaborado la compañía omega bueno ese relojito lo mostraré en algún vídeo especial es digamos que la gotita de relojería vintage en el vídeo a ver ahora sí vamos a colocarnos tiene su extensor de buzo bueno para buceo en teoría el extensible o brazalete y pues ya está ajustado a mí a mi medida a me equivoqué de si es verdad me equivoqué de pulsador lo voy a corregir y vuelvo bueno ya está corregido un reloj buloba de la serie milenia un reloj muy alocado y un gusto culposo ustedes tienen gustos culposos ahora sí quedó claro al menos para mí son aquellos relojes que dan cierta penita porque este reloj está muy faramayoso decimos aquí en méxico muy escandaloso llama demasiado la atención muy kitsch dirían en otros lados pero este pues al final es un reloj que me agrada eso sí habría sido muy muy adecuado si tuviese un poquito de menor diámetro les voy a presentar este otro relojito que este sí es una delicia porque va más acorde a mis gustos un gruen de cuarzo gruen una marca norteamericana de origen ya actual esté desaparecida de hecho este es de la gruen que ya no era la digamos que el original pero eso sí con muy buenas prestaciones todavía y bastante calidad de 33.8 milímetros de de diámetro y de 7.8 milímetros de espesor o de grosor tiene aquí varias este varias indicaciones todas funcionales están mal colocadas necesito ponerlo bien pero bueno cuando hable de gruen lo voy a mostrar como un reloj en su momento también fue este pues son los resabios de una marca norteamericana muy afamada que después a la cual ya después desapareció y le montaron máquinas norteamericanas después suizas me pararon llegó a montar máquinas la chute alemanas luego suizas y miren este término con montando una máquina japonesa que tenemos aquí en este gruen un reloj que es resistente al agua que es de la tapa es de acero inoxidable y la base de aleación metálica en este reloj lo tomé yo muy mal tratado y lo llevé a que lo cromaran y quedó bastante bien le cambiaron el cristal también aunque ya también lo he rayado un poco una esfera de esmalte o esmaltada y un reloj con fase lunar nos indica mes calendario y día de la semana e insisto la fase lunar un reloj bastante bastante comedido en medidas e insisto un reloj más acorde a mis gustos miren no luce para nada pequeño en una muñeca de 16 y medio centímetros de perímetro aquí está yo no digo diámetro porque pues mi muñeca no es no es circular no es un aquí lo podemos ver no es un círculo no es circular pues no es esférica miren nada más un reloj que va bien a todos lados y que luce bueno de hecho yo son relojes que ya no uso tanto porque pues ya se insisto sin los lentes ya me es difícil leer las las indicaciones que tienen las subesferas pero aún así este buloba milenial es un milenia es un gusto culposo y me recordó mucho a este grúen a este grúen vamos a ver qué máquina tiene es un grúen les decía yo pues ya que estamos en gastos entrados en gastos esto sirve quiero pensar que les puede servir a quienes andan desde de pronto cazando relojes para que si llega a caer algún día un relojito en sus manos sepan qué características siempre lo he dicho buscar en un reloj esto es para quienes buscamos relojes ya con años encima ya los que buscan relojes nuevos muy muy baratos pues ya saben que la china es una gran opción pila 373 y la máquina aquí está es una máquina japonesa de una compañía que yo desconocía realmente shiohiri shiohiri el calibre es el vx3f un calibre interesante realmente japonés de antemano sabemos que japones excelencia en calidad de mecanismos ya sean de cuarzo o mecánicos y podemos ver aquí también que tiene la referencia 219 guión y la máquina bueno el calibre bueno el módulo perdón vx3f grúen desde 1874 grúen hay una historia curiosa sobre cómo nació esta o por qué se llama grúen esta compañía y bueno no es mejor lo voy a hacer en un short para que vean el próximo short lo grabo enseguida y lo subiré pronto para que sepan por qué esta marca se llama grúen es buen material y no lleva más del minuto bueno a ver ya para cerrar perdón pero para no exterrarme tanto tanto un gusto culposo que yo tengo es este boy london la marca no pero este reloj específicamente sí este reloj me gusta utilizarlo ya lo presenté en un vídeo en donde le cambié la máquina y aparte de que le cambié la máquina les quiero presentar cómo luce actualmente renovada la caja aquí la podemos ver una caja que me iba a decir me enchaparon pero realmente pues no nada más la la cromaron no del todo como yo hubiese querido pero miren aquí están estos reservios todavía no la normalmente esto se pule y se mete todo en el mismo proceso entonces pues bueno de todas maneras ya está como sea cromado ya no está tan descolorido como cuando lo presenté en su vídeo respectivo veo que no se me viene la el vástago para cambiar la hora sí ahora sí ya está bueno insisto este boy london es un gusto culposo porque pues porque el diseño no es del todo de las tendencias actuales en relojes pero pues ahí me gusta tiene datos que digo sobre todo mi gusto es porque lo compré yo desde joven y eso es lo que ya tiene bastantes años encima y que realmente pues bueno estaba sobrevalorado costaba más de lo que realmente aportaba pero aún así es una es una marca que tengo diseños originales eso tuvo esta marca y eso sí lo aprecio hoy en día que es una marca que a pesar de ser fashion creaba tendencia en los mercados o trataba de poner una línea específica y no se basaba en copiar los diseños de las marcas y empoderadas esta boy london es una marca con la que ya me he reconciliado sobre todo por este relojito boy london que tenemos aquí un reloj con mecanismo recuerdo que es seiko japonés viene nada más un gusto culposo más así que pues estos relojes este reloj boy london ya no está tanto en él en el gusto actual que tengo yo en relojería pero pues sí mi gusto de todas maneras es cuando me dicen oye ese reloj porque lo llevas pues porque es un reloj que ya tiene muchos muchos años pasó en su momento muchas vivencias muy agradables de mi juventud hoy en día está renovado y pues dando servicio como en sus buenos tiempos al final de cuentas creo que me agrada más que muchos modelos de nuestros amigos chinatubers que tanto nos promocionan ahí ya mejor voy a tratar de dejar ese término atrás espero les haya agradado amigos quería mostrarles nada más lo que era realmente un modelo o un diseño que es un gusto culposo mi buloba milenia con 34 usos horarios una pieza pues relativamente cotizada todavía por lo que he podido ver aún se cotiza bien en el mercado y éstas que ya lo que no son cotizadas pero si son un tanto difíciles de encontrar en buen estado y de las cuales yo no recomiendo la compra salvo que tengan algún loso afectivo como es el caso de este boy london conmigo nos vemos al próximo adiós ya estoy de vuelta